La tristeza y la indignación por la pérdida de uno de sus seres más queridos se apoderó de la familia de Ana Francisca Santana Alfonso, quien murió en un centro asistencial la madrugada de este martes esperando una remisión para que fuera intervenida en una clínica de mayor nivel. Familiares también aseguran que la mujer fue víctima del paseo de la muerte y hubo negligencia en el momento de la atención. De allá no la reciben, o sea, sí la reciben en el momento, ¿no? Y lo que hacen es mirarle un ojito y aquí no, la mandaron para el centro de salud. Y allá, inconsciente, ¿no? Porque ella duró desde las once y media hasta las cuatro de la tarde que volvió en sí. La hicieron parar, hacer chichí, viendo que no podía pararse ella, la hicieron parar en el puesto de salud para que fuera al baño. Allá se volvió y se desmayó. Ahí sí, no volvió más en sí. Cuando ya vieron que ya no podían hacer nada en el puesto de salud, la sondearon y le dieron la remisión para el hospital. Pese a que la orden para la remisión era prioritaria, ya que comprometía la vida de la mujer, esta nunca fue solucionada por la EPS. Ahora en el hospital la recibieron y la atención fue muy, muy, muy mala. Yo digo que para mí que eso fue por inteligencia médica, ¿sí ves? Porque si a mi tía la hubieran atendido enseguida, ella estuviera viva. Pensamos demandarnos, no pensamos quedarnos con eso de brazos cruzados. Porque así como nos lo hicieron a mi tía, se lo pueden seguir haciendo a cualquier otro. A esta triste historia también se le suma la de un adulto mayor que espera la orden de su EPS para lo que sería una inminente amputación de su pie. Asimismo a la del señor Félix, quien lleva esperando la orden para la realización de una biopsia para mejorar su calidad de vida. Yo siento muy mal, mira, como estoy, estoy el puro huesito y así, porque eso me tiene acabado ese mal. Sí, eso yo me toca caminar con mucho cuidadito, ya pues tengo hasta un par de muletas. La enfermedad que tengo es que los médicos me han dicho que tengo un tumor, que ahora se me ha presentado una masa por acá, por este lado, a la parte de los riñones, que de eso es que depende tanto dolor, y el médico ya ahora último, el domingo, me dijo que tenían que ponerse las pilas para la biopsia, para decirme, hacían una operación de esto que yo tengo, porque la verdad es que está muy malo. Aunque estas familias no se conocen, tienen algo en común. Hoy padecen las consecuencias de un sistema de salud colapsado, donde la vida de los pacientes parece no importarles.